Bienvenidos amigos, el P-51 estadounidense fue diseñado a inicios del conflicto para equipar a la Royal Air Force británica, pero a pesar de tratarse de un modelo sobresaliente ya desde sus inicios, tuvo un largo periodo de adaptación antes de convertirse, tan solo a mediados de 1944, en el poderoso caza que todos conocemos. La increíble capacidad industrial estadounidense y el trabajo de ingenieros americanos e ingleses dieron forma a uno de los mejores, por no decir el mejor, caza de la segunda guerra mundial. Todo un símbolo y amo y señor de los cielos occidentales del teatro europeo de finales del conflicto. A mediados de 1940, la Fuerza Aérea Británica buscaba en la industria estadounidense la posibilidad de comprar cazas americanos para reforzar su flota. El caza norteamericano mejor posicionado en ese momento era el P-40 Tomahawk. En una toma de contacto con la empresa North American Aviation, quienes estaban interesados en vender su nuevo bombardero B-25, se les fue consultado si estarían dispuestos a fabricar para la Royal Air Force al P-40 bajo licencia. La empresa estadounidense, con menos de 10 años de existencia, respondió que serían capaces de presentar un nuevo caza con mayores prestaciones de combate que el P-40, incluso antes de que sus fábricas estuvieran adecuadas para construir al P-40. En poco más de tres meses, fue diseñado desde cero uno de los más destacados y mejores cazas del segundo conflicto a escala mundial, ideado para equipar a la Fuerza Aérea Británica, su primer operador. El excelente diseño de sus alas permitió al nuevo caza británico alcanzar una notable velocidad máxima y con una gran capacidad de carga de combustible sin que sus prestaciones se viesen afectadas, dotando así al monoplaza de unas características sobresalientes. El Mustang, como es popularmente conocido, fue apodado así por la Royal Air Force al recibir sus primeros aviones dentro de la ley de préstamo y arriendo ya en 1941, siendo nombrados por la RAF como North American Mustang. A pesar de su gran potencial, el diseño inicial del Mustang tenía un bajo desempeño a grandes altitudes, por lo que la RAF lo empleó desde 1942 como aviones de ataque a tierra, de reconocimiento táctico y en misiones de reconocimiento de largo alcance en operaciones sobre Alemania, siendo una misión muy habitual en su empleo la de localizar las bases de las bombas voladoras V-1. No fue hasta finales de 1942 que el YAPE 51B estadounidense, aun con una cabina cristalada cuadrada, fue equipado con el motor británico Rolls-Royce. El nuevo y más potente motor, junto con el rediseño y recolocación de nuevas hélices, del radiador y del aceite para refrigerar al motor, convirtieron al Mustang en un caza excepcional a grandes altitudes. A partir de 1943, con la ofensiva de bombardero combinado aliado, donde la RAF realizaba ataques nocturnos y la USAF se centraba en los diurnos, las pérdidas de bombarderos fueron incrementándose de manera alarmante, llegando a perder, en cada misión, casi un tercio de los aviones de las formaciones de bombarderos. Inicialmente, se creyó oportuno que los aviones bimotores P-38 escoltaran a las formaciones de bombarderos, aunque posteriormente se introdujeron como escoltas a los P-47 y al P-51 Mustang. El Mustang, ya con un rango operativo más que destacado, con la ayuda de los depósitos de combustible externos, doblaba su alcance operacional, alcanzando unos impresionantes 2.600 kilómetros. La aparición del Mustang como escolta, incluso en barreduras sobre Alemania para imponerse en la superioridad aérea, obligó a la Luftwaffe a reestructurar su sistema defensivo, teniendo que retirar al caza pesado bimotor Messerschmitt BF-110 centrado en el derribo de bombarderos del sistema defensivo, ya que eran presas fáciles para el Mustang. Desde entonces, tanto el BF-109 como el Focke-Bull 190 se enfrentarían constantemente en igualados combates contra el P-51. Desde 1943, los Mustang británicos fueron equipados con una cabina tipo burbuja, pero que no ofrecía una visión de 360 grados. Los diseñadores estadounidenses emprendieron la carrera para un nuevo diseño de cabina elevada de tipo burbuja y que ofrecía una completa visión al piloto, mejorando considerablemente la idea de sus homólogos británicos. Este modelo, el más común de ver en fotografías, es el P-51D, entrando en servicio poco antes del famoso desembarco de Normandía, ya en 1944. Con una velocidad máxima que superaba los 700 km por hora, el Mustang P-51D estaba armado con seis ametralladoras Browning .50, 12,7 milímetros, con casi 2.000 proyectiles, y podía llevar hasta 10 cohetes bajo sus alas, o 450 kilogramos de bombas. Las posteriores versiones, la K y la H, supusieron ligeras modificaciones, principalmente en torno al motor. El P-51D, en 1944, supuso el disponer y llevar un caza de primera línea al campo de batalla europeo y del Pacífico, sin prácticamente ningún rival que lo superase en prestaciones con claridad. Con alrededor de 15.000 unidades producidas, el Mustang, junto con el Speedfire, fue el principal y mejor caballo de batalla, aliado. Para aquellos que queráis más información, dejo fijado un link en inglés con las especificaciones detalladas de cada variante del Mustang, ya que son numerosas y muy técnicas. El P-51 Mustang está entre los mejores cazas del conflicto, para algunos, el mejor, para opiniones y gustos, ya se sabe. Las refinadas líneas del Mustang, para mí, lo convierten en el caza más elegante y bonito de la segunda guerra mundial. Suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.